Muchas gracias, querida María Paz Causa Vera, por haber colaborado en la postproducción de mi película Poesía Sin Fin. En cambio de eso, te voy a leer el tarot. Nada más que tú me haces una pregunta a los 40 años, ¿cómo me voy a desarrollar en el trabajo este año? Es decir, pues es lo que queda del año, ¿no es cierto? O durante un año. En el fondo es, ¿cómo me voy a desarrollar en el trabajo en el futuro? Estás preguntando por el futuro. Y yo no leo el tarot para leer el futuro, no creo en eso. ¿Por qué no creo? Porque el cerebro tiene la tendencia a aceptar las predicciones. Si tú le predices a una persona que va a tener un accidente, termina teniéndolo. De eso se aprovechan los brujitos, para ser clientes. Te predicen cosas y luego tu inconsciente lo toma como una orden. Y hace todo por realizarlo. Yo he hecho experiencias en mi época, yo he leído el tarot, pero tantas, tantos, miles de veces. Y había muchas damas que me decían, voy a encontrar un hombre. Y yo en lugar de responderle, yo no te puedo hacer encontrar un hombre, pero te puedo decir, ¿por qué no lo encuentras? Yo le decía, tira una carta. Y sacaba, digamos, el emperador. Yo decía, vas a encontrar un hombre, seguro. Y dice, tira otra carta. Sacaba el número siete. En una semana más lo vas a encontrar. Yo hacía esa predicción. Claro que con mucha fe, porque en esa época yo creía en eso. Y sucedía. Sucedía. Me di cuenta que las pequeñas proyecciones, porque nunca fui a proyecciones negativas, se realizaban. Las personas como que tienen necesidad de una confirmación. Una persona que tenía, por ejemplo, dudas sobre su inteligencia. Voy a ser inteligente. Eres inteligente y no te das cuenta. Se ponía feliz la persona. Había sido confirmada. Entonces, yo no te voy a poder confirmar lo que va a suceder el año que viene. Pero me preocupo, ¿por qué te preocupas? De cómo va a ir el trabajo. Si estuvieras segura de ti misma, no te preocuparías. Si estuvieras segura con el acontecer de la vida, dirías, lo que no puedo hacer, lo que yo no puedo hacer, dejo que eso se haga. Es decir, me entregaría al transcurrir de la vida, ¿no? Sin tener preocupaciones del futuro. Ahora, tienes un nombre muy completo. Se llama María. María, evidentemente que María siempre viene de la Virgen María, ¿no es cierto? Entonces, es una mujer diosa, un ser humano que se hace Dios, una mujer que se hace Dios por su pureza total, por su entrega a Dios. Y es virgen. Y entonces, sin cambio, sin ningún cambio, tiene su hijo. La maternidad produce un cambio profundo en la mujer, tanto como la aparición de la menstruación en una mujer. Era algo antes, inmediatamente que llegó ese fenómeno humano, animal, ya es otra persona. Y cuando llega el matrimonio, es otra persona. Y cuando llega a ser madre, es otra persona. Y cuando menstruación, es otra persona. Son cambios fundamentales de la feminidad, cambios fundamentales. El hombre los padece de otra forma, pero también los va padeciendo. Vamos cambiando. Pero el mundo no quiere cambiar. El mundo quiere mantenerse. Y nadie quiere cambiar en el fondo fondo. Todos luchan por mantenerse. Entonces, los cambios necesitan una fuerza interior que nos diga, hay que llegar a esto, ¿no es cierto? Una fuerza interior. Tú tienes María Paz. Es decir, María Virgen y Paz. Es decir, la paz es que todo esté igual, que las cosas no cambien, que sean tranquilas. Y luego, Lene, tienes Causa Vera. La causa es la causa de que seas Virgen y estés en paz. Es una causa verdadera. Es decir, te han inculcado en la cabeza que tú eres lo que eres y que no puedes cambiar. Entonces, aquí están las tres cartas que elegiste. El ocho, ese eres tú. El cinco, quien te da el trabajo. La empresa que te da el trabajo. Y el nueve, ese eres tú, envejecida, que abandonas, que vas a abandonar, que te vas a sentir sola. Esta es la pobreza a la que le temes. Como que te fueras sola, ¿no es cierto? Y con tu lámpara, con una pequeña suma de dinero que te da el gobierno, para que tengas un poquito de calor, un poquito de comida, y te vas, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, sola, a vivir en paz. Yo te digo que la cosa no es esa. Es decir, tú, corta con esta espada, todas las predicciones que la familia, la sociedad y la cultura te puso en el pasado. No vives para trabajar, no trabajas para vivir, vives para realizarte, en lo que te debes realizar. Entonces tienes que equilibrar, equilibrar aquí tus valores, comunicarte con la realidad terrestre, claro, comunicarte, te hundes aquí, y aquí, comunicarte con lo que el universo quiere de ti, porque tú eres una parte del cosmos, la parte, en la parte, está el todo. La fuerza cósmica, las fuerzas del universo están en ti, y tú tienes que desarrollar tu alma. Luego, desarrollando tu alma, tienes que aprender a enseñar y comunicar, compartir lo que encuentras, no solo pensar en la salvación personal, pensar en la salvación de la totalidad del mundo, ¿me entiendes tú? Nada para mí que no sea tan bien para los otros. Entonces, lo que doy, me lo doy, y claro, lo que no doy, me lo quito. Entonces, hay que actuar de esa forma. El trabajo tiene que ser también una forma creativa, y eso te va a conducir a la sabiduría. Tú no estás abandonando todo, toda la vida te ha enriquecido, has logrado la riqueza del alma. Entonces, predicción que yo te hago, estás desarrollando tu alma, te vas a encontrar lentamente, porque el cambio se hace lentamente, y lentamente te vas a guiar hacia tu verdadera realización. Voy a sacar una carta por azar, ¿eh? Voy a sacar una carta por azar. ¿Cuál sería tu realización? Mira, por azar sale predicción, tus angustias de encontrar trabajo, tus angustias de buscar quien te ayude, tú te encuentras a ti misma. Tienes la misma espada que tienes en la mano aquí. Es decir, tú puedes cortar con los prejuicios. ¿No es cierto? Tú tienes que entrar en un trabajo espiritual. Desarrollar de otra manera tu autoconcepción, tu autoconcepto. No vives en un ámbito laboral, como tú dices. Vives en un maravilloso ámbito vital. Descubre tu creatividad. Comienza, yo te aconsejo, por entrar en un lugar donde te enseñen a realizar objetos de arcilla. ¿Cómo se llama eso? Artesanía. Descubre una artesanía donde vayas creando cosas y poquito a poco desarrolla tu artesanía y poquito a poco crea tu propia empresa. Y se acabarán tus problemas. Espero haberte sido útil. Muchas gracias por hacerme esta pregunta, porque yo nunca me he planteado eso. Yo nací artista, empecé a leer a los 4 o 5 años y toda mi vida me dediqué al arte. Puedo decir que nunca he trabajado. El hecho viene a mucha gente dedicándome a aquello que me gustaba. Y como me gustaba el arte, practiqué todas las artes. No me limité. Y por eso te puedo hablar así. Muchas gracias.